Y por si cabía, si cabía la duda, pues Liga es el único equipo copero que tiene el fútbol ecuatoriano actualmente. Ya lo dije ayer, lo de Universidad Católica es decepcionante hasta más no poder. Lo de Barcelona es comprensible, de cierta manera, pero lo de Independiente es una vergüenza. Ahora, ¿qué hace hoy Liga? Pues hoy Liga hace lo que tiene que hacer. Se enfrenta a un club de cierta manera menor, pese a que a mí la verdad que me gustó el primer tiempo de Albus Reddy, creo que fue un rival digno en el primer tiempo. En el segundo, pues, se le fue el partido de las manos por completo, evidentemente. Entonces, en línea general, Liga hizo lo que tenía que hacer, goleó, se va con un resultado bastante tranquilo a Bolivia. Y, pues, bueno, hace gala de ciertos nuevos futbolistas y de un entrenador que empieza con el pie derecho, es la realidad. Ganar 3 a 0 en unos play-offs de un torneo internacional es empezar con el pie derecho, las cosas como son. Yo, sinceramente, no le tengo mucha fe a Pablo Andrés Sánchez, a Vitamina Sánchez, yo no le tengo una fe. Así que yo no quiero mentirles, porque no, yo confío en este técnico, un fichaje acertadísimo, evidentemente que yo me esperaba un BKSS o alguna cosa parecida. Esto es decepcionante. Yo voy a dejar en claro mi opinión con el técnico, porque no tuve tiempo para dedicarle un video a los fichajes del fútbol ecuatoriano, y así que voy a ir los comentando poco a poco. Y eso, yo no le tengo fe al técnico, pero, por lo menos, el trabajo en este partido fue excelente. Este 4-3-3 es una cosa que yo esperaba en Liga hace mucho tiempo. Liga no creo que tiene futbolistas como para jugar con esta alineación, pero es interesante intentarlo. Y creo que de cierta manera es un acierto intentar esto. Por lo menos, yo creería que sí. Se explotó bastante bien las bandas, y algo muy interesante es que se explotó muy bien el centro del campo a intentar jugar bastante por interior, hacer esas clases de paredes. Y es algo que Liga no intentaba hace mucho tiempo, ni con Subo el Día, que eso a mí me gustaba, el fútbol de Subo el Día. Bueno, me gusta el fútbol de Subo el Día, lo que hizo con Liga, para mí estuvo bastante bien. Y pese a ello, nunca había una Liga que intentara jugar bastante por dentro. Una cosa un poco extraña, pero eso pasaba con Liga. Jugaba bastante por bandas, al centro, y hoy la verdad que hay paredes bastante interesantes. Algo que intentó hacer en algún momento Alcácer, pero Vitamina en un solo partido hizo más que Alcácer en 5 meses. Es increíble. Sí, hoy Liga jugó bastante, bastante bien. Los nuevos fichajes, en realidad, como nuevo fichaje como tal, Fernando Cornejo. No me esperaba mucho de este futbolista y me terminó sorprendiendo. ¿Para qué ahora voy a mentir? Me terminó sorprendiendo. Creo que es un futbolista que tiene un techo algo superior a lo que ha mostrado en toda su carrera. La verdad que no es un futbolista que, pues, podríamos decir que es jugadorazo, un escándalo. No, no es eso Fernando Cornejo, pero, repito, puede ser más interesante de lo que uno cree, por lo menos para mí. Hoy jugó muy bien, estuve revisando algunas estadísticas de él, y no es un futbolista que raya o, bueno, está en lo normal, en lo que uno esperaría de un hombre así. Pero hoy, jugando más suelto, la verdad que lo hizo bastante, bastante bien. Sus estadísticas son muy positivas. Lo veo como titular de entrada. A ver, un Oscar Sanbrando, Fernando Cornejo y un Pioi no me molestaría para nada. Y dejarías en el mediocampo, para algunos cambios, a Marco Angulo, a Villamil. Eh, no estaría mal. La verdad que no estaría para nada mal. Pero no, no lo termino de ver del todo como titular, pero, eh, no estaría mal. Y eso, claro, ese es el único fichaje nuevo, el novedoso que hizo Liga. De ahí la alineación, repito, estuvo bastante bien. Analizando estadísticas, Liga remató 14 veces en todo el partido. 4 veces fueron a puerta, 55% de posesión, 86% de acierto en pase. Frenton Albus Reidy, que apenas repatió una vez al arco. 8% en general, 45% de posesión y 81% de acierto en pase. O sea, no estuvo mal en el acierto en pase Albus Reidy. Creo que hizo un partido técnicamente interesante. Destacar para mí la participación de José Quintero. La verdad que está teniendo un nivel espectacular. Para mí, el mejor lateral del fútbol ecuatoriano, incluyendo al que está en selección. Pero claro, evidentemente creo que Quintero ya no está. Pero es un proceso mundialístico y es obvio. El motivo por el que no se lo convoca. Pero igual para mí, por el nivel que ha mostrado, el mejor de lejos, la verdad. Hoy Ricardo Adé marca su primer gol desde que llegó al fútbol ecuatoriano. Y también se marcó un partidazo. Alexander Domínguez estuvo soberbio. Por ahí un pequeñísimo error, un pequeño rebote. Pero en general, les estuvo bastante bien. Richard Mina creo que es claramente la pareja para Ricardo Adé. La pareja que quedó campeona en el Aucas, pues puede tal vez establecerse por primera vez en Liga. Y Blender Quiñones, que generalmente hace muy buenos partidos. Repito, esta parte de aquí es lo más fuerte que tenía Liga el año pasado. Que destruyó esto por completo al Cácer. Y hoy, que es verdad, en algunos momentos como que le comieron las espaldas a todos. Pero creo que es normal, cuando Liga buscaba el campo rival. Son cosas que, detalles que creo que se pueden mejorar. Creo que se pueden mejorar, pero... Pero tampoco es que son tan graves para mí. O de momento no han sido tan graves. Así que lo voy a dejar como que, ok, no está mal. No está mal. Pero pueden mejorarse esos detallitos para... Claro, es que si se mejoran esos detallitos, Liga sería un equipo casi impensible. Pero, repito, para mí esos detalles están dentro de lo normal. En mi campo me gustó. Ya lo dije de Fernando Cornejo. Creo que en Liga, si es que se hacen las cosas bien, puede alcanzar un techo más alto del que he mostrado en toda su carrera. Oscar Zambrano. El techo de Oscar Zambrano es exageradamente alto. La verdad, este muchacho pinta para jugar en Europa incluso. Hay que ver la sanción, creo que pasa, que se temita. Marco Angulo creo que es un jugador bastante normalito. No me termina de convencer a mí. Como titular, por eso yo digo, si... Mira, Piovi, Cornejo, tal vez... Ya vamos a hablar de Alvarado. Yo en Julio, yo preferiría Alvarado en vez de Julio. De hecho es una cosa curiosa, pero yo voy a hablar de Alvarado más adelante. Julio no hizo un mal partido, creo que hizo un excelente partido. Y el problema de Julio es la toma de decisiones, los pases en corto, es increíble. Hay algunos pases en corto que falló de manera ridícula, pero en el resto estuvo bien. Es un buen partido de Julio. Ojalá mantenga este nivel y mejoren en la toma de decisiones, sobre todo en los pases en corto. Y repito, muy buen partido de Julio. De entrada, y marcando el primer gol del año. De entrada, podríamos decir que ganó su titularidad. Alexarce, también muy buen partido de Alexarce. Para mí Alexarce siempre juega bien, siendo un neve fijo. La verdad que hace muy bien su trabajo. Y centro del Sugaray, que fue un partido no tan bueno, podríamos decir. Pero tampoco es que estuvo mal. Creo que fue un partido correcto, normalito, el centro del Sugaray. Y de ahí los cambios. Interesante esto. Saca a Marco Angulo para meter a Villamil. Bueno, Estrada por Arce. El cambio obligado. Bueno, lógico. A mí Estrada no me gusta. Es verdad que me tiene un pase interesante. Pero más allá de eso. Y miren, solo por ese pase ya hablan de Estrada. Pero el resto es todo fatal. A mí no me gusta Estrada. Como suplente, correcto. Un suplente un poco caro. Pero digamos que está bien. Pero no me gusta Estrada. Simplemente no me gusta Estrada. Lo de Fernández... Bueno, y Villamil. ¿Qué hizo Villamil? Villamil desgraciadamente hace partidos demasiado apacos. Igual no es malo lo de Villamil. Miren, esto no es malo. Pero el problema es que el tipo es demasiado opaco. Él tiene... Miren, Villamil tiene el problema... Está teniendo el problema... Que para mí tiene en la selección este chico... Ay, se me escapa el nombre. Villamil, Villamil. Villamil tiene ese... Quiero nombrarlo, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. A ver... Ay, este chico... Bueno. Es que es muy... Es que claro, sí. Los nombro siempre. Siempre que luego de poder los nombro... Y ahorita se me escapa el nombre. Alan Franco. Alan Franco. El problema de Villamil es muy parecido al que para mí tiene Alan Franco en selección. Que está siendo opaco. Demasiado opaco. Yo no... Como muchos otros que critiquen los partidos de Villamil. Como si el tipo jugara terrible. Para mí no juega terrible. Pero es demasiado opaco el partido. No es un distinto. Y para ser internacional en liga. O sea, para ser un extranjero. Estás ocupando un cupo de extranjero. Tienes que ser un distinto. Entonces ahí está fallando Villamil. Ojalá. Y con este nuevo entrenador gane confianza. Porque para mí lo que le falta es confianza. Y se afiance tal vez en un... Puede incluso hasta ser titular. No me disgustaría. Yo vi Cornejo Villamil. Sería interesante. Ojalá. Ojalá vaya creciendo. Freddy Minda. Que a mí no me gustó el partido técnicamente de Freddy Minda. De hecho, miren. O sea, falló la mitad de sus pases. Pero algo muy interesante de este señor. Es que... Como volante. Como volante 5. Es muy llamativo. Yo a este señor lo metería de cambio. En un partido en el que Liga se esté defendiendo. Porque... Es muy talador. La verdad. Le gana bastantes duelos. Y eso lo tengo que reconocer. Pero técnicamente. Le cuesta dar un pase en corto. Me parece increíble. Pero tal vez para un contexto defensivo en Liga. Podría funcionar. Fichaje interesante. Otro de los nuevos fichajes que ha hecho Liga. Es tu opinión. Que para mí es un revulsivo de talla. Yo no sé por qué lo ponía de titular. Pero es revulsivo. A mí la verdad. Me parece interesante. Creo que lo hizo bien. Y Alvarado. Alvarado que entró para jugar en el mediocampo. Jugar más por dentro que por fuera. Cosa extraña. Pero la verdad que lo hizo bastante bien. Se asoció bien. Ganó duelos. Ganó faltas. Me parece que Alvarado. Lo quiere poner en el mediocampo. Más que como extremo. Una decisión un poco rara. Pero podría funcionar. Hay que ir viendo cómo va mejorando el partido. O cómo va mejorando Liga. Con Vitamina Sánchez. Y bueno. De momento. Este es un 10 de 10. El equipo en general. Funcionó. Repito. Liga jugó bien para mí. Y terminó teniendo un resultado. Más que bueno. Bueno. El siguiente partido justamente. Es contra Argos Reddy. Pensé que ya iba. Pensé. La verdad. Pensé que ya iba. Ya iba Liga a jugar. Este copa. Bueno. Liga pro. Pero no. Falta para eso. Falta bastante para eso. De hecho. Así que la otra semana. Nos vemos con Argos Reddy. El partido de vuelta. No está mal. La verdad. Luego Banana Bonita. Evidentemente. Ese partido de Liga. La tiene que ganar sí o sí. Y de ahí. Campeonato ecuatoriano. No estaría mal. La verdad. Liga. Cosa interesante. Algo que no le pasó. En el primer semestre. Pero. Más allá. Que bueno. Algos Reddy. Tal vez por el resultado. Un poco decepcionante. Terminaría siendo. Un buen partido de pretemporada. Por decirlo así. Para que Liga vaya. A piensándose. Con el nuevo técnico. Yo sinceramente. A este equipo. Pese a que. A ver. No sé si con los fichajes. Bueno. Este Cornejo. Es un incógnito. El problema es esto. El problema es que. Este Cornejo. Es un incógnito. Y este Valle de San Julio. También es un incógnito. Ángel Rodríguez. Ángel González. Creo que ya no está en Liga. Se fue. Y este. Este. Franco Ayala. También es un incógnito. Podría ser muy interesante. Ese es el tema. No sé si ha mejorado tanto la plantilla. Con estos nuevos fichajes. Pero habrá que confiar. Más o menos. Digamos que. Que Liga. Digamos que. Sánchez. Tiene el. El mismo contexto. Que Alcácer. ¿No? Un equipo. Que bueno. Alcácer se encargó de destruir todo lo que hizo sobre el día. Así que lo único que puedo decir. Es que es un equipo que tiene una buena plantilla. Eso. Sánchez tiene. Una muy buena plantilla. Y yo creo que. Que como mínimo. Como mínimo. Tiene que pelear por la Sudamericana. Tiene que. Que acabar entre los. Cuatro primeros. En Liga Pro. Y. Y tal vez. Llevarse un título de Copa Ecuador. Como mínimo. Esos son los mínimos. Ahora. Viendo como está Independiente. Viendo como está Barcelona. Yo sí creería. Que Liga es capaz de. Otra vez repetir. Lo que hizo en el 2023. El año pasado. Ganar Liga Pro. Ganar. Sudamericana. Y ahorita es que está la Liga. Y ahorita es que está la Copa Ecuador. También ganar la Copa Ecuador. O sea. Liga puede mandarse su triplete. Bueno. Cambiando la Sudamericana por la Liga de los Dodores. Pero podría mandarse su triplete. Y no me parecería. Una locura. Así que. Yo creo que Liga es capaz de hacer eso. Y como mínimo. Debería ganar un título. Y clasificar a Libertadores. Así que nada. Yo lo dejo hasta aquí. Espero que el video te haya gustado. Si fue así. Dele like. Suscríbete al canal. Activa la campana. Notificaciones. Comparte el video con tus amigos. Para que así llegue a mucha más gente. Ponte de los miembros del canal. Y apóyame con las super gracias. Sin nada más que decir. Me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.